Bueno, pues para mí es un verdadero honor, lo digo con muchísima emoción, de corazón, el haber escuchado, nada menos que a la consejera jurídica del presidente de la República, y de qué presidente, del presidente Andrés Manuel López Obrador, hablar y dirigirse a la comunidad científica y al pueblo de México a través de esta tribuna con esa claridad, así como se destruyeron las capacidades nacionales para tener nuestras vacunas, para tener nuestro equipamiento médico, para tener también nuestras teorías en biología, que es mi área, maestra, que es mi área, que necesita el país y el mundo, porque el mundo entero está quedando desprovisto de la ciencia humana, de la ciencia transformadora, que necesita la fragilidad humana, lo estamos viendo con el huracán en las costas de Guerrero, toda mi solidaridad a la población guerrerense, que esperemos esté lo mejor posible, que esté bien, sabemos que hay daños materiales, pero que inclusive se han roto las comunicaciones, y estas catástrofes, o no llamémosle así tan feo, estos fenómenos naturales, porque además es un fenómeno extraordinario, pero que siempre tiene una raíz compleja, no solamente ambiental, sino también social, porque son desastres socioambientales. Esta fragilidad humana necesita de una ciencia transformadora, verdaderamente comprometida con la humanidad y, por lo tanto, con su sustento material, que es el ambiente. Entonces, para mí es un verdadero honor que desde la más alta figura de la Consejería Jurídica, se haga esta congruencia entre esta necesidad de una ciencia jurídica que nazca desde México para el mundo, así como nació la nueva Escuela Mexicana de Ventilación Mecánica, y hoy con el mejor ventilador mecánico del mundo, me atrevo a decirlo, nazca también esta nueva ciencia jurídica de México para bienestar de la humanidad, que es a donde tiene que estar enfilada la ciencia, porque la verdadera ciencia comprometida con el saber, con los principios epistemológicos, siempre, siempre, esto me lo enseñó mi padre, quien era también científico, está a favor de las causas justas. Muchísimas gracias, muchísimas gracias, maestra, es para mí realmente un verdadero orgullo, un honor tenerla aquí en su casa. Bueno, les saludo también a todas y todos ustedes, desde luego, he logrado escuchar con especial atención a las personas que a lo largo de dos días han construido una más de las muchas conversaciones plurales que hemos tenido en torno a esta, la primera ley general de humanidades, ciencias y tecnologías, bueno, tecnologías e innovación. Una más de estas grandes conversaciones, gracias a su experiencia, su sapiencia, su talento, como la maestra, yo también estoy aquí muy honrada de estar frente a un conjunto de personas brillantes y además comprometidas con lo que nos toca, nuestro quehacer de humanidades, de ciencias, tecnologías e innovación abierta, transparente, en torno a lo que nos preocupa, nos ocupa, pero que como siempre vamos aprovechando estos retos que nos pone la oposición a favor de nuestras propias causas y vamos profundizando en la claridad y también en la capacidad colectiva de enfrentar estas adversidades que no tienen rumbo, que no tienen rumbo claro, que están muy realmente muy desorientadas, pero que pueden impedir el avance de la transformación que está viviendo el país desde el primero de diciembre de 2018. Entonces, lo que estamos ahora discutiendo de manera colectiva y desarticulando son estas bases de este juicio de inconstitucionalidad de la ley general en materia de humanidades, ciencias, tecnologías e innovación y realmente es un punto de inflexión para el futuro de la comunidad y de las actividades del país y desde este potencial ya probado, porque además fue un proyecto de ley, como todo lo que nos pide el presidente, basado no en ideas, en ideas posibles, sino en hechos, en experiencias y en datos contundentes. Y es un punto de inflexión, por lo tanto, para el futuro del país desde todo aquello que pueda coadyuvarse de manera patriótica y humanística y por lo tanto universal, desde un quehacer cada vez más necesario, que es el quehacer de humanidades, ciencias, tecnologías e innovación con una perspectiva de cada vez mayor interdisciplina y visión de la naturaleza compleja de los fenómenos que nos aquejan, como el huracán que mencionaba, que ha azotado a nuestras costas del Pacífico, en Guerrero en particular. Esta conversación a la que ha dado pie este foro que coloca la Suprema Corte de Justicia de la Nación, bajo lo que hemos llamado un escrutinio público, no es más que una muestra de las libertades y la conciencia política que hay hoy en día en México para ver, atender y refrendar los derechos tan valiosos como lo es, de manera novedosa además, asentado en la Constitución, el derecho humano a la ciencia y a todos sus resultados. Este es un eje fundamental de esta primera ley general de HCTI. Por lo tanto, quien está en contra, en contra de esta primera ley general de HCTI, pues nada menos que está en contra del derecho humano al quehacer humanístico, científico y al desarrollo tecnológico. Y con ello, también se coloca como adversario o adversaria del derecho humano al agua, a una vivienda digna, a un ambiente saludable, a una alimentación suficiente, a una vida en paz, a una alimentación también saludable. En fin, se coloca en contra de todos los derechos humanos, no solamente individuales, sino colectivos, de esta y de futuras generaciones. Porque si una virtud tiene el quehacer que nos ocupa, científico y humanístico siempre hermanados, es esta visión prospectiva de futuro, de capacidad predictiva, que tiene limitantes, como se vio con la aparición de este fenómeno que azotó nuestras costas guerrerenses. Es un fenómeno por la velocidad, por la magnitud. Con toda la técnica, todavía escapó con el detalle suficiente la capacidad predictiva de la magnitud y de la hora a la cual iba a azotar. Los retos son grandes, son muy grandes. Y por ello es que es fundamental defender esta ley que hoy por hoy es una ley vigente y no solamente ha dado ya como resultado muchísimos actos de autoridad y de mandato que se desprenden de esta ley general. Y es, insisto, un eje fundamental que por mandato, además de nuestro presidente, constituye la defensa, un eje fundamental de esta ley general, la defensa del derecho humano a la ciencia y como consecuencia habilitadora de manera inmediata y muy directa el derecho humano a todos estos aspectos o estos otros derechos humanos fundamentales. Bueno, quisiera yo, a pesar de que ya lo he hecho, reiterar mi agradecimiento a que esté hoy con nosotros la maestra María Estela Ríos González aquí en este auditorio compartiendo de esta manera tan lúcida como lo ha hecho y también a quien la acompaña, quien es, pues, Lenia, una experta en Bartres, en este, en como lo vieron, en ciencia jurídica que sobre la marcha y sobre una praxis muy lúcida y muy eficaz están en conjunto y todo su equipo generando esta ciencia, esta nueva ciencia jurídica que ahora tenemos que apuntalar desde el Sistema Nacional de Postgrados y desde toda la comunidad de humanistas que hoy en día sí tienen cabida dentro del CONACYT, están reconocidas, reconocidos los, las colegas de esta área tan importante de las humanidades, de las ciencias jurídicas en todos los sistemas, el de posgrados, el de investigadores, el de investigados por México, obviamente en los proyectos de investigación de frontera, porque aquí hay muchas preguntas de ciencias jurídicas de frontera. Muchas, muchas preguntas de ciencia jurídica de frontera a nivel, a nivel mundial. Bueno, pues, quisiera yo aprovechar este espacio para también hacer un poquito de historia para que este juicio de inconstitucionalidad de manera rigurosa tome en cuenta los antecedentes que le dieron nacimiento a lo que hoy es la Ley General de Humanidades, Ciencias y Tecnologías o Ciencia, Tecnología e Innovación. Para plantear esta propuesta que nos solicitó el Presidente de la República, se generaron consensos no solamente entre los y las legisladoras de dos legislaturas en los llamados parlamentos abiertos, sino de más de 70 mil personas e instituciones. Todos los datos que voy a compartir aquí, que quisiera que queden para, pues, el pueblo de México en general y para la comunidad de HCTI en su conjunto, están obviamente sustentados en documentos, en todas las mesas de trabajo, en todos los foros. Todo ello está ahora, además, accesible de manera abierta y lo pueden consultar en la página del CONACYT. Decía yo, se generaron consensos, es decir, esta ley refleja consensos aún entre los legisladores del PAN, quienes también acudieron al CONACYT a plantear algunas de sus posturas y coincidieron y coinciden con que era muy necesaria y urgente esta ley, primera ley general, y coinciden entre estas personas que consultamos y que se toman en cuenta para esta cifra de más de 70 mil personas e instituciones en todo el país que formaron parte de esta gran decisión de hacer una ciencia como derecho y no como una simple mercancía y privilegio de unos cuantos, fue inclusive incluyente con respecto a personas de las bancadas, de los partidos adversarios a el gobierno de México, como son el PAN, el PRI, Movimiento Ciudadano, etcétera, etcétera. Desde el primer día en que celebramos el triunfo del pueblo de México, quisiera yo también remontarnos a ese momento, nos comprometimos a cabalidad con un cambio profundo y contundente de las políticas públicas en diversos frentes, todos ellos muy necesarios y urgentes para transformar a fondo este país. Las políticas científicas y de desarrollo tecnológico que históricamente excluyeron a las humanidades, como ya lo dijo la maestra, demandaban una visión humanista y apegada a la realidad que hiciera de las demandas que surgieron de distintas luchas históricas, una guía para comprometer al Estado y a la academia con las necesidades más apremiantes de la nación. Esta, para nosotros, fue una guía preclara en la construcción de la propuesta de la primera ley general. Es así como surge, por instrucción directa, como decía líneas arriba del presidente López Obrador, la encomienda al CONACYT de diseñar y elaborar esta primera ley general en materia de humanidades, ciencias, tecnologías e innovación. Se trata de una ley pensada desde un horizonte de derechos humanos, como relataba ya, que apuesta por su progresividad y con una clara intención garantista, como ya se dijo aquí. En este sentido, la ley es coherente y desarrolla la fracción quinta del artículo tercero constitucional y garantiza el derecho humano a la ciencia con base en los más altos estándares internacionales en la materia. Es decir, rigor legislativo y también rigor técnico, científico, implicados en la construcción de esta primera propuesta de ley general de HCI. Esta ley, en contraste con la ley abrogada, la que nosotros nos encontramos, que no tenía nada que ver con el derecho a la ciencia, ni lo visibilizaba, ni lo desarrollaba en sus contenidos, supone una acción vanguardista que no debe ponerse en el menor riesgo posible. El derecho humano a la ciencia que garantiza esta primera ley general de HCI es un derecho social que convive con la libertad de investigación sin ningún problema. Ese fue un tema de debate que quedó claramente puesto como lo que es, ¿no? Se los voy a describir un poquito más. Si no hay una ciencia coherente con los principios epistemológicos que se guíe por el conocimiento y no por intereses privados o por intereses políticos, no hay posibilidad de ciencia aplicada a favor de la humanidad. Así de sencillo. Entonces, no hay una contradicción entre ciencia básica y de frontera y ciencia aplicada a favor de la vida, a favor de la humanidad, a favor de la justicia social, a favor del cuidado ambiental. No existe esa contradicción que quisieron poner sobre la mesa algunos colegas bienintencionados por preocupación de que su libertad de investigación se viese limitada. Es decir, es un derecho social que convive plenamente con la libertad de investigación y es fundamental para reivindicar el interés público frente a la mercantilización del conocimiento y de los servicios tecnocientíficos. Que déjenme decirles que conforme a nivel mundial se ha ido subsumiendo el quehacer científico, se han quedado sin atender grandes problemáticas de la humanidad. Y esto tiene que ver con enfermedades complejas, con cómo lidiamos con fenómenos como el huracán, con tecnologías obsoletas que más que resolver generan más problemas y hay muchísimos ejemplos más. Para formular la iniciativa encomendada por el presidente de la república, quiero compartir más detalles de la numeralia que da muestra del trabajo y esfuerzo de más de cuatro años. Es decir, esta no fue una ley que surgió en unos cuantos meses y entonces este argumento, que es uno de los argumentos de esta demanda de inconstitucionalidad, de que no hubo suficiente tiempo para la discusión, queda totalmente desarticulado por la cantidad de tiempo y de personas de todos los partidos políticos, de todas las posturas científicas, de todas las disciplinas y de todas las instituciones del quehacer de HCT y del país que participaron en la construcción de la propuesta que llegó primero al ejecutivo, al titular del ejecutivo y a la consejería jurídica y después a las cámaras de diputados y de senadores. Cuatro años. El CONACYT revisó 44 iniciativas de reforma, cuatro iniciativas de ley y también el decreto del 6 de noviembre de 2020, que reformó la ley de ciencia y tecnología. De igual manera, revisó 193 documentos de especial relevancia, incluyendo 31 informes, estudios y documentos oficiales de carácter nacional e internacional, cinco leyes y exposiciones de motivos completas en la materia, incluyendo la propuesta de la bancada del PAN, por supuesto. Cinco leyes y exposiciones de motivos en la materia, así como 23 análisis legislativos, 27 estudios de política comparada, seis memorias de eventos relevantes de la materia, 55 diagnósticos y observaciones temáticas, además de 44 reflexiones interdisciplinarias, una investigación de carácter comparativo sobre la legislación de ciencia, tecnología e innovación, que nosotros fuimos sumándole ahí la H, en el mundo, y un estudio sobre el derecho humano a la ciencia y sus estándares internacionales. Aunado a ello, se tomaron en cuenta 135 actividades de consulta y participación del sector público, 224 propuestas y aportaciones generales, porque déjenme compartirles que cuando ya estaba muy trabajada en una colaboración ya muy estrecha con la actual consejera jurídica del Ejecutivo, del Presidente de la República, y creíamos que la propuesta estaba ya lista para ser sometida y estaba muy avanzada. El Presidente López Obrador nos dijo, muy bien, ahora hay que hacer otra ronda de discusiones, hay que generar consensos entre las instituciones de educación superior, hay que poner la discusión de todos los titulares y sus equipos de trabajo de las dependencias del gobierno federal que pudiesen tener cualquier interés, impacto o alguna opinión sobre la propuesta. Y esto es prácticamente todas ellas porque el quehacer humanístico y científico es transversal a todo el quehacer del gobierno. Entonces, de ahí surgieron estas 224 propuestas y aportaciones generales que vinieron de también los equipos de trabajo en el contexto también ya de la Junta de Gobierno del gobierno federal. De esta forma, podría enumerar algunas decenas más de actividades independientes de la comunidad de HCTI que sumaron la participación de organismos locales de ciencia y tecnología, de organizaciones académicas y empresariales independientes del gobierno de base social y comunitaria, también varias, muy, muy valiosas, así como de centros públicos e instituciones públicas de educación superior. Sirve a todo este recuento para que el reconocimiento que acaban de hacernos desde la consejería jurídica no sea personalizado ni mucho menos específico solamente para el CONACYT. Es un reconocimiento que debe hacerse y que yo misma hago y comparto este entusiasmo a todos los colectivos que participaron en este proceso inédito, creo yo, de integración de una propuesta de ley general. Además, en un ejercicio amplio de articulación, como decía, las secretarías de Estado, después de este nuevo ejercicio de consulta que nos pidió el presidente de la República, coincidieron en establecer en este nuevo instrumento jurídico, que, insisto, es la primera ley general, el compromiso y la obligación del Estado de garantizar las libertades de investigación, de cátedra y de expresión necesarias para el desarrollo de las humanidades, la ciencia, las tecnologías y la innovación. Les doy este ejemplo porque a pesar de que teníamos clarísimo que no había contradicción, la sugerencia fue excelente, hay que hacerlo explícito. Y a pesar de la defensa de la vieja ley versus esta de algunos adversarios políticos, esto no se hacía explícito en la ley pasada. Se hace explícito en algunas leyes orgánicas de instituciones de educación superior autónomas. Este es solamente un ejemplo de las valiosísimas recomendaciones que fueron sumándose. Por lo que ahora ha quedado establecido promover y respetar la libertad de las personas que realizan trabajo en humanidades, ciencias, tecnologías e innovación para, así dice, realizar actividades de investigación en condiciones que garanticen su independencia de juicio técnico y permitan corroborar sus resultados, establecer los fines, objetivos, enfoques teóricos, métodos y técnicas de la investigación que llevan a cabo y manifestar sus opiniones sin censura alguna respecto de la institución en que se desempeñan y los proyectos en los que participan, ya sea de manera directa o a través de órganos y organizaciones académicas de conformidad con la normativa de cada institución, entre otras actividades. Puntualizo este ejemplo porque ha sido uno de los puntos más defendidos en contra, ahora absurdamente, porque está así de claro, de la ley vigente, la ley general vigente. Cabe señalar que la ley no determina lo que es o no ciencia, ni lo que puede o no hacer la comunidad científica mexicana, tampoco restringe la libertad de investigación de las personas que quieran realizar actividades en la materia financiadas con sus propios recursos, obviamente. Pero el Estado tiene todo el derecho y la obligación con el pueblo de México de normar en torno a todo lo que financia con los recursos del pueblo de México. En el último tramo del periodo neoliberal, la ley, ahora ya no vigente, de ciencia y tecnología, privilegió el quehacer científico enfocado a elevar la competitividad de las empresas, supuestamente, porque paradójicamente, con un aumento de gastos o pretexto de la innovación, como nos acaba de describir de manera muy sintética la consejera jurídica, la eficiencia y los resultados de innovación del país disminuyeron 16 escalones. Entonces, con mucho, mucho más gastos sobre texto de la innovación, el país logró mucho, muchísimo menos. Facilitó con este mecanismo tan kafkiano la creación de fideicomisos y la transferencia poco transparente de recursos públicos al sector privado, más de 45 mil millones de pesos, y propició el gasto irracional de recursos públicos basado en que, en acuerdos políticos con gobernadoras, gobernadores, presidentes municipales, secretarías de Estado, y algunos intereses creados, es decir, grandes transnacionales. Todo ello, en vez de favorecer lo que es el objeto central de este consejo, una política pública sólida a partir de la planeación nacional estratégica y democrática. Ahora, por encima de todo, se garantiza que el conocimiento y los desarrollos científicos y tecnológicos sean bienes comunes y no mercancías. Se garantiza la pluralidad y la existencia y el respeto también a otras formas de conocer, de investigar el mundo, como son las que sostienen de manera exitosa en muchísimos campos nuestras culturas milenarias. Las humanidades, que antes estaban excluidas prácticamente por completo, se incorporan como parte de la formulación, ejecución y evaluación de todas las políticas en la materia. Es así como la Ley General en materia de HCTI marca un hito al fortalecer al CONACYT-CON-H como Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías. La pluralidad de ciencias, tecnologías, tiene un sentido profundo, y es que no hay una sola ciencia, como nos han querido convencer. La ciencia neoliberal sí ha colonizado a todo el mundo científico, no para bien, por cierto, ha colonizado inclusive las mentes de muchos, muchas personas que se dedican al quehacer científico, pero justamente romper esa hegemonía colonialista es fundamental para lograr a largo plazo la transformación que inició en el país el 1 de diciembre del 2018. Y con ello, pues no es otra cosa más que una congruencia con lo que el presidente nos ha pedido, concretar la innovación del humanismo mexicano. Y por eso es que hoy tenemos una política de innovación soberana para el bienestar. Y de hecho, estamos por ver el nacimiento, que ya lo anuncié, y lo repito aquí porque nos tiene muy contentas, ¿verdad, Aide? Que está aquí, directora adjunta de Desarrollo Tecnológico e Innovación. El nacimiento o la transformación de una paraestatal que servía a intereses, que es uno de los centros públicos de investigación del CONACYT, servía a intereses transnacionales en una paraestatal que sirva al verdadero desarrollo científico y tecnológico a favor de nuestra soberanía y del bienestar del pueblo de México. Entonces, bueno, pues con esta primera ley general, el CONACYT se confirma como lo que es y se fortalece, como un organismo público descentralizado y se afianza su calidad de entidad especializada, responsable de la política nacional, coordinadora del sector de humanidades, ciencias, tecnologías e innovación y entidad asesora del Ejecutivo Federal. Detallo esto porque esta fue otra de las grandes falacias en el último tramo de discusión de la ley general, que el CONACYT desaparecía y o se debilitaba. Esta nueva ley abre un nuevo horizonte al consolidar y reivindicar el carácter humanista e ideológico de la política científica y tecnológica del país, mediante propuestas vinculadas a dichas áreas que fortalecen a las comunidades de HCTI, al desarrollo de capacidades públicas y, como decía hace un momento, a nuestra soberanía, a nuestra soberanía nacional. Siento estarme extendiendo, ya voy a terminar. Lamentablemente, esta primera ley de HCTI no se ha conocido en sí misma ni en su especificidad, porque ha imperado una campaña de desinformación, tanto como quisiéramos sea conocido, porque ha imperado una campaña de desinformación y politización de contenidos particulares, como la conformación de la Junta de Gobierno, la asignación de becas y el Sistema Nacional de Investigadores e Investigadoras, que no se basa en la literalidad del texto normativo ni en su espíritu y que carece de argumentos sólidos que sostengan las falacias que se han difundido. Déjenme compartirles, sin darles ya más detalle de los datos, que recientemente, gracias al trabajo de otra colaboradora que está aquí sentada, Gaby Llanes, hicimos un comparativo que quería tener el abogado titular del jurídico, el maestro Raimundo Espinosa, de lo que sucedía en términos de datos antes y después de la aplicación de esta primera ley general. Y los datos son contundentes, más becas, más apoyos a colegas, más claridad en los apoyos también, mejores mecanismos, pero en números, en números. Las comunidades de HCTI se benefician. Por ejemplo, por primera vez se acoge, se mandata el Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores en la ley general. Estaba totalmente al garete este sistema que obviamente interesa tanto a nuestras comunidades de HCTI. Quienes encabezan dicha campaña no conocen, además, el texto de la ley y les invitamos respetuosamente a que lo revisen, porque estamos convencidas que todas las personas de buena voluntad se van a encontrar representadas en esta primera ley general de HCTI. Tampoco es de su interés conocerlo, algunos de ellos, por eso hablé y me dirigí a las personas de buena voluntad. Pues su objetivo, sin ningún rigor, sin ningún sustento, es desacreditarla. Sabemos que el gran giro en la política nacional, y esto puede explicar lo anterior, de HCTI, ha causado afectación de intereses económicos y políticos. Lo hemos hablado con la consejera de ciertos grupos y actores particulares. Son los actores que manejaban y se beneficiaban con la legislación y las políticas anteriores. Legislación, por cierto, pues muy casi carente y modificable a nivel de reglamentos y lineamientos a modo. Quienes han protestado e impulsado campañas en contra del Consejo, y esto también lo podemos comprobar, y de los cambios normativos y de política pública que emprendimos desde el 1 de diciembre de 2018. Pese a varios intentos de algunos grupos de oposición que han intentado detener la transformación y suspender la vigencia de la ley general en materia de HCTI, afortunadamente, es necesario decir con mucho énfasis y contundencia a las comunidades de HCTI y al pueblo de México que el CONACYT, CON-H, este CONACYT, que dignamente, con mucho orgullo, represento, no ha sido notificado de ninguna determinación judicial que suspenda con efectos generales su aplicación. Entonces, la buena noticia que confiamos seguirá siendo así es que la ley general de HCTI se encuentra en pleno vigor. Es la única ley que regula este tema en el país, es una ley válida y nosotros y todas las instituciones del país tenemos que cumplirla a cabalidad. Desde el CONACYT estamos generando actos de autoridad porque así, además, estamos obligados a hacerlos y además a ir rápido, porque el tiempo pasa muy rápido y la cantidad de cosas que queremos lograr es mucha. Entonces, hemos generado ya muchísimos actos, como les decía, actos de autoridad en beneficio de la población, en particular de las comunidades de HCTI, y esto seguirá así hasta que se resuelvan estas controversias constitucionales que esperamos, confiamos, confiamos en la racionalidad y el sentido de justicia de las y los ministros para realmente fallar a favor del pueblo de México, a favor de la ciencia, del futuro del país. Y por ello es muy importante estar informados y participar en la defensa de la ley, porque ahora está justamente en sus manos, en las manos de las y los ministros que tienen detrás, además o de lado o enfrente, no sabemos, o arriba, muchos y diversos intereses presionándolos para que actúen no en favor de las mayorías, no en favor de la ciencia, de la vida, de la protección del ambiente, de los derechos, de todos los derechos individuales y colectivos, no solamente, como decía ya, y esto lo voy a insistir hacia el final, el derecho humano a la ciencia, sino para actuar en favor de estos intereses creados, lo cual significaría un acto realmente regresivo, histórico, diría yo, en contra del derecho humano a la ciencia y otros derechos fundamentales, como estaba diciendo, porque son claramente habilitados con esta garantía que busca que las y los mexicanos puedan gozar de los beneficios que resulten del avance científico y del desarrollo tecnológico. Y además, reitero, ya para cerrar mis últimas palabras, lo que dijo también nuestra consejera jurídica del presidente, ya se ha demostrado, ya hay demostración de concepto de lo que ahora, de manera general, se puede lograr con esta primera ley general de HCTI. No son solo los ventiladores, son muchísimos desarrollos y además garantizar que nunca más, como en 2017 y 2018, que no se dio un solo peso al desarrollo científico, a la ciencia básica que tanto defienden nuestros adversarios, a la ciencia básica y sobre todo de frontera, que es la que nos hará soberana, soberano al país. Y esto ahora se impide en esta ley porque mandata un apoyo sostenido y suficiente al quehacer científico. Antes de concluir, quisiera ya solamente reiterar que este foro, de verdad, y les agradezco a todas las personas que han contribuido, ha servido como una tribuna pública más para que el pueblo siga teniendo elementos para defender los derechos ganados a favor del bienestar colectivo y del cuidado de nuestro ambiente, que tanto urge, urge garantizar este derecho en esta gran nación mexicana. Muchísimas gracias. Aplausos.